Increpan papás de ABC a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Afectará para recursos de pavimentación, recorte presupuestal de Hermosillo. Ante rebrote de influenza podrían volver a cerrar escuelas. Mark Burle hace historia y lanza juego perfecto. Buenas tardes, bienvenido a EGUI TV. Una niña y un hombre heridos, daños en vehículos, vialidades y espectaculares caídos es el saldo que han dejado las lluvias en Hermosillo. Aparte de postes, árboles y espectaculares derribados, las lluvias y vientos de este miércoles por la tarde dejó a una persona lesionada y una más electrocutada. Quienes se encuentran recibiendo atención médica y los reportan estables de salud, informó Juan Mateo Ortega, director de Protección Civil Municipal. Laborando en una construcción en Paseo del Río Sonora cayó una barda por efecto de los vientos. El cual recibió la persona lesiones. La invasión Guayacanes, tuvimos el reporte de una menor que en el interior de su casa y al filtrarse la humedad, al tocar un electrodoméstico, recibió una descarga eléctrica. El director de Protección Civil recomendó a las personas que cuando se presenten lluvias evite tratar de cruzar a pie o en carro los arroyos o canales por donde está fluyendo el agua. Dijo que es mejor esperar unos minutos a que la lluvia pase y el agua deje de correr. Con imágenes de Benjamín Urias para EWITB, Alejandra Grijalva. Hermosillo resultará afectado por el recorte presupuestal que realizará la Federación a los Estados ante la baja recaudación, mismo que fue anunciado por el gobernador Eduardo Burs. Así lo reconoció el alcalde Ernesto Gandaracamú. Claro, claro, al municipio también le han impactado. ¿Qué tanto le han impactado? Pues tan solo en lo que va del año estamos recibiendo 90 millones de pesos menos que es significativo para el municipio. Y aquí vamos a recarpetear el Morelos, ya están los proyectos y sí, el tema del Navarrete que era Estado-Municipio, pero bueno, ya no se pudo hacer en esta administración, pero pues esperamos continuar sobre todo y terminar las obras que están así. Papás de niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC reclamaron al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Sáenz Félix, por su incompetencia e indolencia ante la tragedia. Además, informaron que interpusieron una queja en contra del gobernador Eduardo Burs. Por considerar una burla los avances realizados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los padres de los niños fallecidos en la tragedia de la guardería ABC increparon a su presidente, Jorge Sáenz Félix, y declararon que interpondrán una queja ante esa misma instancia en contra del gobernador Eduardo Burs por inconformidades en el seguimiento del caso. Jorge Sáenz Félix reconoció que aunque la Comisión Estatal recopiló la información necesaria para presentar una promoción de investigación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tuvo un acercamiento a los padres de familia para conocer directamente sus quejas y necesidades. Vía telefónica, atendiendo vía telefónica, acepto y tiene esta razón, ha faltado la presencia, sobre todo de su servidor, con cada uno de ustedes, y el trabajo que hemos venido realizando, como vieron ustedes en nuestra relación, apenas se ha culminado. Puntualizó que la instancia encargada de realizar las acciones en contra de las anomalías presentadas es la Comisión Nacional, debido a que el IMSS se encuentra involucrado en el siniestro, situación que los padres de familia calificaron como inútil al tratarse de la pérdida de 48 niños. Yo no entiendo, no entiendo cómo usted no va a tener jurisdicción para en su propio terreno. La ley está mal hecha, está mal hecha. No tiene jurisdicción para hacer una investigación en su propio terreno. Es su casa, es su casa y nosotros, nosotros somos las personas a las que usted debe de representar. Ok, estamos a un mes, a un mes con 18 días y es el primer informe que tengo directo de usted. Los dos requerimientos de queja en contra del gobernador Eduardo Burs fueron solicitados públicamente por Julio César Márquez, padre de una de las víctimas que falleció en el incendio, y fueron recibidos por el abogado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Roberto Parra Zazueta. Debemos aprovechar este momento para, no sé cómo proceda, pero levantar una queja formal en contra de uno de los principales responsables actualmente. Esta persona ha querido comprar nuestra conciencia, nos ha querido extorsionar, ha ordenado a ciertos medios callar la verdad. Esta persona se llama Eduardo Burs y trabaja como gobernador del Estado. Los padres de familia destacaron que recibieron de Burs Castelo una carta en donde les ofrece disculpas por haber expresado que duerme como bebito y que le dará una respuesta pública en la marcha del próximo sábado. Con imágenes de Benjamín Urias para EWITB Alejandra Álvarez. Hablando de guarderías, fue reabierta la llamada ed y propiedad de uno de los dueños de la ABC, Gildardo Urquidez Serrano, quien había sido cerrada por el Seguro Social luego de haber tenido que ser desalojada debido a un cortocircuito en sus instalaciones. Después de más de un vez de haber sido clausurada la estancia y desarrollo infantil, EDI por no contar con las medidas de seguridad en sus instalaciones, ya que una persona se electrocutó cuando realizaba trabajos de pintura en el techo, el pasado 20 de julio reabrió sus puertas. En un recorrido realizado por EWITB.com por fuera de la guardería, pues no se permitió la entrada, se puede observar que la guardería solo cuenta con dos puertas. Una de las puertas se encuentra sobre la calle Juan Escutia, la cual es de cristal y al parecer es de acceso principal de los infantes si se abre hacia adentro, una de las principales características de la guardería ABC que impidió la evacuación adecuada de los niños cuando se incendió. La otra es un portón de fierro y se encuentra sobre la calle 14 de abril. Esta pudiera parecer de emergencia, pero tiene las dimensiones de una puerta normal y al parecer es corrediza, lo que puede dificultar que se abra rápido en caso de emergencia. Además, se le puso un barandal de fierro enfrente. El pasado 8 de junio, EWITB.com tuvo acceso al techo de la guardería EDI, donde se constató de las malas condiciones de seguridad. Este 23 de julio, EWITB volvió a acceder al techo del inmueble y se observa que se mejoró las instalaciones de gas, pero sigue existiendo un tambo vacío que no deja de ser un riesgo para los menores que se cuidan en esta instancia. Además, una parte del techo está cubierto por lámina y tiene poliuretano espriado y en el pequeño patio, a pesar de que se sustituyeron por nuevas las lámparas de luz, sigue existiendo un hueco en el plástico que funge como techo justo arriba de un foco. La guardería EDI es de dos pisos y tiene a su cargo alrededor de 160 niños y como no se permitió el acceso al inmueble, se desconoce si adentro se cuenta con detectores de humo y extinguidores o algún cerco que impida el acceso a los niños a las escaleras, pero que en situación de emergencia se pueda abrir fácilmente. Con imágenes de Benjamín Urias, para EWITB, Alejandra Grijalva. En el último mes, fallecieron 35 personas y 15 más se encuentran en estudio para confirmar si fue a causa del virus de la influenza AH1N1 en México, informó José Ángel Córdoba Villalobos. El Secretario de Salud dijo que el incremento de casos, principalmente en el sureste del país, es porque el virus sigue circulando y si no hay acciones de distanciamiento social, se multiplican muy rápidamente los casos. Incluso, adelantó que en diciembre podría ser necesario volver a cerrar escuelas, quizá no en todo el país, pero sí en algunos municipios y colonias, además de que definitivamente habrá restricciones en eventos de grandes aglomeraciones. A pesar de que la economía mexicana experimente una recuperación, en el país continuará la caída del empleo, aseguró Miguel Meshmasher, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Añadió que desde la segunda mitad de 2009, la expectativa es de una recuperación de la economía, pero la cual será gradual. El desempleo que registra el país y la baja actividad económica ocasionará que los índices de morosidad en el crédito aumenten en los siguientes meses, aseguró Pascual Odogert y Madrazo, director de análisis del sistema financiero del Banco de México. Las principales cadenas informativas árabes reportaron hoy que el hijo menor de Osama Bin Laden, Saad, habría muerto a principios de este año en un ataque militar de la aviación estadounidense en Pakistán. La noticia fue revelada por fuentes de la inteligencia estadounidense en declaraciones a la National Public Radio, las cuales fueron producidas este jueves por la cadena Al Arabiya y otros importantes medios árabes. En huelga nacional de dos días comenzó hoy en Honduras en demanda del regreso al país del depuesto presidente Manuel Zelaya. El paro convocado por el bloque popular afecta a la enseñanza pública, mientras los hospitales amanecieron tomados por los sindicalistas. Los partidarios de Zelaya tienen tomadas además desde tempranas horas de este día las principales carreteras del país. Mark Burle ha pasado este jueves a la historia del béisbol al lanzar un juego perfecto en el US Cellular Field, liderando la victoria de su equipo Las Medias Blancas de Chicago, cinco carreras a cero a los reyes de Tampa Bay. Se trata de su segundo juego sin hits en su carrera. Antes fue una victoria 6 a 0 sobre Texas, pero no fue perfecto porque le dio base por bola a Sammy Sosa. Pero este jueves consiguió el décimo octavo juego perfecto en la historia de las ligas mayores y el primero en cinco años desde el de Randy Johnson de Arizona contra Atlanta el 18 de mayo de 2004. Apenas ayer se supo de la existencia de un hijo secreto de Michael Jackson y el hermano del cantante Germain. Ya reaccionó y dijo que aceptarán al chico si logra demostrar su vínculo genético con el rey del pop. Es que hay un joven de nombre Omer de 25 años que dice ser hijo de Jackson producto de una relación fugaz del cantante con una mujer noruega. Omer estuvo incluso en el funeral de Jackson en Los Ángeles y se sentó entre los hijos del cantante. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.